En unas tierras lejanas, más allá de las montañas, había una aldea llena de campesinos que cosechaban la tierra. Un día, el jefe de la aldea empezó a sentirse mal y su hija comenzó a ayudarlo en todas sus actividades diarias. Poco a poco, el hombre fue perdiendo todas sus fuerzas, hasta que se le hizo prácticamente imposible ponerse de pie. Su hija, angustiada, buscaba un remedio para curarlo. Acudió con todos los curanderos, pero nadie le daba respuestas. Nadie sabía cómo curar aquella enfermedad tan extraña. Un día, la joven fue al bosque a buscar leña, y en su tristeza al caminar, ella derramaba tantas lágrimas. De pronto, se escuchó una campanilla, un pequeño tintineo, y aparecieron frente a ella dos hadas. Le dijeron que su padre se curaría si comía moras doradas, pero estas moras solo se encontraban en la cima de la montaña. Y le indicaron que, cuidado, eso, porque solo personas de buen corazón podrían encontrarlas. Ay, abuela, cuéntame más, porfa. No, hombre, tú nunca me cuentas las historias completas. Es más, yo no tengo sueño. Mi mamá dice que no puedo comer galletas en la noche, pero así se ven más ricas. ¡Hola, Ganteo! ¿Cómo estás? Te ves terrible. Sí lo sé, es que ayer tuve un sueño muy extraño, y comí muchas galletas en la noche. Mi mamá me dice que no se debe de comer azúcar en la noche. Sí, porque luego te dan pisadillas o no puedes dormir. ¿Y qué soñaste? Pues fíjate que mi abuela me contó una historia de unas moras doradas que curaban todas las enfermedades. ¿En serio? ¡Qué emocionante! ¡Cuéntanos más! Miren, una nube en forma de corazón. Parece más como una estrella, ¿no crees? Hermanos, ¿ustedes creen que las estrellas dicen el futuro? No lo sé. Ellas dicen muchas cosas. Tal vez dicen el presente, ¿no crees? Siento que alguien vendrá a buscarnos. Necesita nuestra ayuda. ¿De verdad? Yo también lo sentí. Que desde muy lejos nos llamaban para pedirnos algo. Hace mucho tiempo que nadie nos necesitaba. Tal vez somos nosotras las que debemos ir. ¿Hasta allá? Pues somos héroes de luz. Si alguien nos necesita, no importa la distancia. Debemos ir. ¡Es nuestro deber! Está bien, hermanas. Tienen razón. ¡Miren por el pensadero! Aquí están todos los sueños de los niños. ¡Puedo ver el suyo! ¡También puedo verlo! ¡Qué lindo! Me gustan los pensamientos que tienen los niños. Igual a mí. Son tan tiernos. Hola, Mati. Hola, Ricky. Ya hiciste la tarea de biología. Tengo dudas con eso. Yo también. Mateo, ¿me podrías explicar el tema cuatro? No, tengo tiempo. Estoy ocupado en este momento. ¿Qué haces? Pues, ¿no ves que voy a ser un ninja? ¿Y un ninja para qué? Sí, ¿para qué? Ay, pues, ¿cómo que para qué? Para ser invencible y para poder dar marometas. Ay, Mateo. Bueno, bueno, yo sí tengo tarea. Ya no te interrumpimos en tu práctica, Mateo, para que seas el mejor ninja del mundo. No puede ser. Mi mamá está enferma. Ella siempre ha sido muy sana. No sé cómo le vamos a ayudar. ¿Mi abuela está enferma? ¿Mateo? ¿Estás bien o estás agotado por practicar? No, no, nada de eso. Es que ayer descubrí que mi abuela está muy enferma. Qué mal. ¿Y qué le pasa a tu abuela? No lo sé. Nadie sabe cómo curarla. Oye, ¿hicimos que abuelas moras doradas? Uh, la historia que te contó tu abuela. ¿Dijiste que esas muerdas lo curan todo o no? Sí, pero eso solamente era una historia. Pero si es de verdad. Las montañas de las que hablaste yo creo que sí existen. ¿En serio? ¡Pues vamos a buscarlas! Bueno, una vez mi papá me estaba contando sobre una excursión a la que fue estas montañas. Estaban como por aquí. Y aquí tomamos un autobús y luego que nos dejen por aquí y ya le caminamos. Muy bien, pues vamos a prepararnos. Necesitaremos esto, esto y este también. Y también necesitaremos esto. ¡Ahí están, hermanas! ¡Qué diferentes son! ¿Ustedes nos estaban buscando? ¿A poco ya llegamos? Estamos aquí para ayudarle. Díganos qué necesitan. Las moras doradas. Sí, es que mi abuela está muy enferma. ¿Qué tiene tu abuela? No lo sé. Buscaré en el pensadero. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué te han dicho los doctores? ¿Qué? ¿De verdad? ¡Ay, qué bueno que fue una confusión! Está bien, mamá, sí. Mañana iremos a verte. Te amo. Creo que tu abuela ya no nos necesita. ¿Entonces mi abuela ya no está enferma? Y ya que estamos aquí, podemos enseñarle nuestro azúcar de hadas. Oigan, aquí la iglesia, está bien, ¿verdad? Hay que ver, por favor, para ver. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que regresar adiós ojalá pronto nos volvamos a ver cuídense mucho y no dejen de creer en su sueño muchas gracias amigos por nunca dejarme solo los quiero si matan siempre nos apoyaremos por eso somos amigos los quiero mucho amigos no